Justo en esta temporada donde el mundo un poco feminista también toma lugar y eso es súper importante entre los adolescentes de recalcar. Hay un punto de entenderse como mujeres muy necesario en la sociedad, de respetarse y de decir aquí estoy, me da igual la diferencia que tú y yo tengamos, toma mi mano y vamos a caminar juntas.